¿Qué es el programa Empresas Culturales y Creativas? Tanto servidores públicos como emprendedores culturales que se inscriban a nuestra segunda convocatoria se encontrarán con un proceso de formación con personas y docentes de la Universidad de Antioquia quienes los capacitarán en diferentes áreas tales como políticas y legislación cultural, mercadeo, servicio al cliente y todos aquellos módulos y procesos en los que podamos lograr un desarrollo integral de esos emprendedores en la región. Para mayor información se pueden comunicar al teléfono 219-8890 o ingresar a la página empresasculturales.com y descargar el formulario de inscripción.